Maña, mañanita Maña, mañanita Esta heradita la espalda traiga Un poncho pa' abrigar Y el corazón que está subiendo en fiebre Y él no vendrá a visitar Sola no puede más Y la razón que decaer no entiende Hay que darle hasta el fin nomás La sangre tira y grita ¿Dónde están los demás? Sola no puede más Ella quiere disfrutar de su maternidad Maña, mañanita Le duele los pechos no a dormir Ella quiere llorar Maña, mañanita Se muerde los labios Llama a su mamá Paños fríos pondrá Y el corazón se calma Cuando la pena se va Que no te enferma Que no te enfermas La soledad Y el cuerpo pide disfrutar su animalidad Agradecer la fuerza Que da ser mamá Ya verás La herida sanará Verás Que todo cambiará Que linda te verás Cargando a tu guagua No te enfermas Oh, 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 oh Ya verás, la herida sanará, verás que todo cambiará Verás, qué linda te verás, cantando a tu guapá Arriba la madre del mundo Qué bonita te ves bailando con tu guía Siente la fuerza que cuando estamos unidas La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video